Bueno, muy buenas noches todos y saludos desde Cabo Breton, en Canadá. Nueva Escocia. Nueva Escocia. Exactamente, estamos de viaje. Estamos de viaje en familia, yo, mi mamá y mi papá, Samuel, su papá, estamos recorriendo las provincias marítimas de Canadá. Y sí, queríamos filmar un pequeño video porque hay algo para celebrar hoy día. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El canal pasó los cien mil suscriptores. Gracias a todos. Así que queríamos tomar un momento para agradecerles a ustedes, todos ustedes que han mirado los videos, dejado comentarios, a los que nos mandan emails y se conectan con nosotros. Les queremos agradecer porque sin ustedes, este canal no hubiera llegado a ser lo que es en este momento. Exactamente, sí. Y bueno, estos dos días últimos estuvimos alojados en una cabaña en el medio del monte, en el medio de la nada, y no teníamos ni siquiera Wi-Fi, ahí no había internet, no había nada, así que no pudimos hacer nada. Ya sabíamos que se llegaban los cien mil suscriptores y andábamos medio preocupados porque a dónde vamos a conseguir este internet. Y hoy llegamos a esta nueva cabaña y aquí sí tenemos la conexión, está funcionando, así que bueno, estamos bastante cansados porque ustedes no se imaginan, esta mañana salimos a las ocho, ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Y recién llegamos aquí como a las cinco de la tarde y uno no se da cuenta lo grande, lo extenso que es este país hasta que empieza a manejar y a darle y a darle y venimos manejando, somos tres que nos turnamos y no paramos y 120, 110 kilómetros por hora y no se llega nunca, es una cosa que, ¿no es cierto? Ya, son días largos de manejo. Pasan las horas y pasan las horas, uno maneja y las extensiones son inmensas en esta tierra. Pero bueno, llegamos aquí, recién comimos algo medio así a la ligerita y sí, nos pusimos las pilas para hacer este video que salga rapidito, para agradecerles a todos por seguir el canal y a todos aquellos que comentan y por los lindos comentarios, porque yo digo que el 99.9% de los comentarios son todos comentarios dulces, cariñosos, con buena onda y eso es lo que a nosotros nos agrada, de ver que la gente ve estos videos y por lo menos tiene un poquito de distracción, una cosa más sana, ¿no es cierto? Una cosa que les alegre el día. Esa es la meta, ¿verdad? Así que bueno, estos días vamos a andar dándole duro por aquí. Hoy hemos llegado aquí a la isla de Cape Breton, Capo Breton. Sí. Capo Breton y aquí vamos a estar recorriendo los próximos tres días el Cabot Trail. La traducción de Trail en español es muy difícil porque Trail podría ser pista, podría ser huella, pero en realidad el Cabot Trail es una ruta que va bordeando toda la isla y es mundialmente famosa, en especial con los que andan en moto, los motoqueros, que le dicen a ustedes, ¿vieron? Aquí vienen a probarse realmente si tienen la sangre fría para andar dando vueltas por esta ruta que va bordeando la isla, ¿no? Y sí, los próximos tres días vamos a estar recorriendo por aquí, después nos vamos a ir a Prince Edward, a la isla de Príncipe Eduardo. Príncipe Eduardo. Y vamos a pasar allá cuatro días. Ya. En una linda granja, en una mansión ahí que hemos alquilado en una granja, así que para que también vean cómo es, queremos que vean cómo es esta parte de Canadá también, porque la otra vez hicimos el viaje hacia el oeste y ahora estamos en la otra punta, ¿no? Y sí, tratamos de llevarlos de viaje a ustedes con nosotros, en el grupo. Exactamente. Que participen y se sientan como que van viajando también con nosotros. No tenemos mucho en cuestión de cocinar estos días, porque ustedes saben, son lugares alquilados, no hay muchos implementos de cocina. Y encima estamos en el campo, así que no es que hay un supermercado en la esquina donde podemos ir a comprar comida. Exactamente, o sea que tal vez estos videos que vean de esta zona son más o menos un poquito más relacionados con todo lo que es esta parte de Canadá y menos sobre la parte culinaria, ¿no? Por ahí vamos a ver si conseguimos algunos pescados frescos para hacer en los asados, pero aquí es todo asado a gas, ¿vieron? Bueno, es un, para un asador argentino, es medio como crimen asar con gas, pero no queda otra. Cuando hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Así que sí, estamos en eso y esa es la parte que queríamos agradecerles. Por eso este video vas a tratar de sacarlo esta noche. Inmediatamente, si podemos, con la apreciación de internet. Sí, podemos, sí. Y bueno, sí, de eso se trata. Sigan, sigan viendo, sigan suscribiéndose al canal, avísenles a sus amigos, a sus parientes, que esto vaya creciendo, porque se vienen cosas muy lindas para todo este canal, que no es el momento para contarlas, pero ya van a ver que esto va a ir a lugares que ustedes ni siquiera se imaginan a dónde van a, vamos a terminar con todo esto. Y sí, también está la parte que cualquier cantidad de pedidos, de cómo fue mi vida y por qué emigré a Canadá, y eso también está pendiente y ya va a comenzar. Pero necesitamos estar medio fijos en un lado, porque tiene que ser una serie. Yo no les puedo contar todo lo que ha sucedido en un video, ¿ok? Eso van a tener que ser varios videos, va a tener que ser como una especie de uno de esos programas que vean con episodio, episodio uno, episodio dos, episodio tres, porque es larguísimo y es complicado y es interesante y es algunas veces medio increíble, pero bueno, esa es la vida. Y lo que sucedió, ya se lo voy a contar y ya lo vamos a empezar a hacer en cuanto ellos se desocupen un poquito con todos estos videos atrasados que tienen de la Argentina y de la India, no sé dónde quedan videos todavía, hay videos atrasados de todos lados, ¿vieron? Otra cosa también es, queremos que sepan que es, uno le mete, digamos, todo el empeño que puede para hacer estos videos y yo les puedo garantizar, yo no filmo ni hago editing, no edito, no hago nada de eso porque no conozco. Él es el talento. No, pero les puedo decir que estos dos aquí, tanto Audrey como Samuel, se pasan los días, pero los días enteros metidos editando, buscando, cortando, poniendo las partes, haciendo que los videos realmente salgan lindos, interesantes y que ustedes los disfruten. No es una cosa que uno dice, agarra la cámara, sale, filma un rato, y después lo larga al aire, no. Es un trabajo prácticamente de cinematografía lo que se hace aquí y lleva tiempo sacar un video al aire. Ustedes no se imaginan el tiempo y las horas de trabajo que lleva poder poner un lindo video para que ustedes después lo disfruten, ¿no? De eso se trata. Así que les pedimos que muchas veces tengan paciencia, si por ahí pasa un tiempito que no ven un video, no es porque uno se haya olvidado, porque ellos no tengan ganas de sacarlo, sino que algo habrá sucedido en ese periodo, en esa semana que no ha dado el tiempo para poder release it, ¿no? Para poder soltarlo. Publicarlo. Eso es. Así que, ¿qué más? Bueno, vamos a celebrar entonces, hemos estado acarreando una lata de dulce de zapallo. ¿No había dulce de batata? No sé si compramos zapallo por accidente. Aquel le agarró la lata sin mirar. Él es zapallo. Y era zapallo. No es batata. Él pensó que era batata y era zapallo. Así que zapallo con queso y una botella de un torrontés de Mendoza. Mendoza, ¿no? Torrontés, Mendoza, argentino, vamos a celebrar con esto. No es mucho, pero es lo único que hemos podido este traer, como quien dice. Y bueno, queríamos compartir con ustedes, ya hemos cenado un poquitito de pescado esta noche. Ya. Y Samuel está que no se puede controlar la risa, porque estábamos promiando antes de que empecemos a firmar. Está que se le sacó de la cámara. No vamos a mencionar eso. No vamos a mencionar. Ahí está. Bueno. A ver, vamos sirviendo aquí para que ustedes también brinden con nosotros, ¿sí? En sus casas, en el lugar donde estén, y eso no quiere decir que tengan que brindar con ninguna cosa súper cara o súper sofisticada. Un vaso de agua. Nada, con un tetra, si lo tienen a mano, también agarrenlo. Un mate. Nosotros somos gente que no somos, vieron, creídos. A nosotros nos va bien todo. Lo que tengan a mano, lo agarran, hacemos un lindo brindis. A ver, esos dos que andan por ahí, vienen a buscar. A ver, a ver. We're going to do a cheers. Un cheers. A ver. Come over, guys. Un cheers. Aquí. Ahí viene mi esposa y viene el papá de Samuel. Sí. Entre todos, vamos a hacer una brindis por los cien mil suscriptores. Por aquí, Pilar. El pobre Togi anda dando vueltas, y no, mi copo. ¿Qué pasa? Y yo, ¿dónde estoy? A ver. Hey, hey. Shut it up. Togi. Cállate la boca tú. ¿Cómo es eso? Acá está. Bueno. El papá de Samuel, se llama George, y vino con nosotros también de viaje, y mi esposa, que todo el mundo piensa que no existe, o que no la queremos mostrar, o lo que sea, pero no es verdad, ¿no es cierto? No, 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 ella, hay veces que la cámara le resulta un poquito incómoda, pero ahí la tienen, se llama Pilar, María del Pilar. Sí que existo. Sí, ¿no es cierto? Ahí está, una hermosa esposa, y bueno, salud. 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 Familia de viajeros, a todos ustedes, gracias nuevamente, salud, y sigan suscribiéndose, y sigan mirando estos videos, porque, como ya les digo, se vienen cosas súper, pero súper interesantes, y no nos hemos olvidado, y a todos aquellos que escriben en los comentarios, y que dicen, ah, nosotros les escribimos, pero ustedes nunca contestan. Mira, les puedo garantizar que entre todos leemos hasta el último de los comentarios, todos, se leen. Ahora, cuando hay tres, cuatro, cinco videos, y cada uno tiene dos mil, dos mil quinientos comentarios, es difícil comentarles, contestarles a todos, pero a todos los leemos, y les pedimos que sigan este comentando, que sigan mandándonos ideas, qué, qué es lo que quieren ver, qué es lo que les gustaría, vamos a tratar de complacerlos a todos, ¿sí? Somos gente flexible, abierto, lo que ustedes ven es lo que nosotros somos, aquí no hay nada escondido, no hay, no hay puesta en escena, no hay nada, así, blanco y negro, y pum, y entonces, eso es, lo que les decimos es que los leemos a todos, les agradecemos, porque son comentarios que levantan el ánimo, ¿no es cierto? Muy lindos y muy amables. Muy amables y da ganas de seguir este produciendo y de creándoles videos para que ustedes puedan seguir divirtiéndose también con nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, de eso se trata. Tratarlos de hacerlo sentir parte de la familia, que estamos todos en familia, que somos una familia cada vez más numerosa, más grande, y vamos a ir lejos, van a ver, con todos ustedes, todos juntos, así que saludos nuevamente. Saludos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.